Con mi señora, te pongas todo por mí Con mi señora, te pongas todo, señora Yo que moriré, yo que moriré Que ve, ma, ve y tenga vida, señora Yo que moriré, tú que me harás Que ve, ma, ve y tenga vida, señora Todo se verá, te pongas todo sin mí Todo se verá, te pongas todo sin mí Todo se verá, yo que moriré Tú cambiarás, rebelvamente en el hígado Señora, yo que moriré Tú cambiarás, rebelvamente en el hígado Señora, todo se verá, te pongas todo sin mí Todo se verá, te pongas todo sin mí Yo que moriré, tú cambiarás Rebelvamente en el hígado Señora, yo que moriré Tú cambiarás, rebelvamente en el hígado Señora, yo que moriré Tú cambiarás, rebelvamente en el hígado Señora, yo que moriré Tú cambiarás, rebelvamente en el hígado Señora, yo que moriré Aquí, un canal de YouTube Señora, yo que moriré